Libertaria en el ciberespacio Escrito por Timothy May y enviado a la lista de los sextropianos el martes 1 de septiembre de 1992 Aquí os comparto algunos puntos sobre por qué el ciberespacio, o una red mediada por computadores, es más hospitalario que las ubicaciones físicas para un tipo de sistema libertario como la criptoanarquía que he estado describiendo Varias personas han comentado recientemente sobre los paraísos libertarios oceánicos, los superpetroleros utilizados como paraísos de datos, etc. Especialmente en la década de los 70, hubo varios intentos fallidos de adquirir islas en el Pacífico para establecer el sitio de lo que algunos llaman libertaria Algunas palabras claves sobre esto, Vanuatu, Minerva, Mike Oliver, Tonga Obtener una isla entera es problemático Obtener el consentimiento de los residentes es un problema Que las principales potencias mundiales te permitan operar es otro problema también Estados Unidos Ha aplicado embargos comerciales y bloqueos contra muchas naciones en las últimas décadas Entre ellas, Cuba, Corea del Norte, Libia, Irán, Irak y otras tantas Además, Estados Unidos ha invadido algunos países cuyos gobiernos no le gustaban Panamá es un buen ejemplo ¿Cuánto tiempo duraría un superpetrolero refugio de datos o un régimen libertario en un entorno así? Debo señalar que la reciente escisión de países puede brindar oportunidades para las regiones libertarias Algunos han especulado que la propia Rusia es una candidata Dado que tiene poco interés en el sistema anterior y puede estar dispuesta a abandonar el estatismo Si se forman varias docenas de países nuevos, existen algunas oportunidades El problema básico es que el espacio físico es demasiado pequeño Demasiado expuesto a la vista de los demás Libertaria, en forma de, digamos, una isla Está demasiado expuesta a las represalias de las potencias mundiales No entraré en la estrategia de las armas nucleares privadas En la que necesito pensar más Una nación privada flotante, o como se llame Es demasiado vulnerable a un solo torpedo bien colocado Demasiado vulnerable a un solo atacante o invasor Incluso si sirviese como una especie de banco suizo Y debido a eso recibiera algo de la misma protección que consiguió Suiza Debido a que muchos líderes mantuvieron sus botines allí Para este tipo de nación flotante, la piratería sería solo uno de sus problemas Y después de todo, ¿cuántos de nosotros queremos mudarnos a una isla del Pacífico Sur? ¿O a una plataforma petrolera del Mar del Norte? ¿O incluso a Rusia? El ciberespacio parece más prometedor Hay más espacio en el ciberespacio Lo que permite más seguridad y más espacio colonizable Este espacio, además, es colindante con nuestro espacio físico Accesible con terminales adecuados desde cualquier lugar del mundo Aunque pueda haber intentos en el espacio físico para bloquear el acceso Y restringir el acceso a los métodos criptográficos necesarios No voy a entrar aquí en los diversos métodos criptográficos Pueden ver mi publicación anterior sobre el protocolo Dining Cryptographers Y varias otras publicaciones sobre sistemas de clave pública, missing, efectivo electrónico, etc Los lectores interesados tienen muchas fuentes De hecho, acabo de leer una excelente revisión de estas nuevas técnicas La tesis doctoral de Jürgen Boss Escrita en 1992 Y denominada Privacidad práctica Trata estos protocolos en un bonito libro Alice y Bob Nuestros dobles criptográficos favoritos Pueden comunicarse y realizar transacciones comerciales Sin siquiera conocerse o incluso saber quién es el otro Esto puede extenderse para crear comunidades virtuales Sujetas solo a reglas sobre las que ellos mismos lleguen a un acuerdo Al igual que sucede en esta lista de extropianos El derecho privado es el único derecho Ya que no se puede apelar a una autoridad superior como el papa o la policía Y esta es la ventaja más convincente de Cripto Libertaria Un gran número arbitrario de naciones separadas pueden existir simultáneamente Esto permite una rápida experimentación, autoselección y evolución Si la gente se cansa de alguna comunidad virtual, puede irse Gracias a la criptografía, su pertenencia a una comunidad es desconocida para otros De cara al mundo físico o al exterior, como por ejemplo, sus nombres verdaderos Y por supuesto, se reduce la coerción física Los colectivistas son libres de crear un ambiente de comuna Los anacronistas creativos son libres de crear su propia idea de un espacio y así sucesivamente Ni siquiera me estoy metiendo en la realidad virtual de imágenes fotorrealistas de Yaron Lanier Ya que incluso, los sistemas actuales basados en texto Son lo suficientemente demostrables para permitir el tipo de comunidades virtuales que estoy describiendo aquí Y que también se describen en libros como True Names, de Bernard Binge Neuromancer, de William Gibson Autor pionero en el género de ciencia ficción conocido como cyberpunk Y también lo vemos en Iceland in the Net, de Bruce Sterling O incluso en Snow Crash, de Neil Stephenson Aunque todos, se perdieron algunos de los aspectos más emocionantes ¿Quizás mi novela dará en el blanco? Bien, ¿permitiría el gobierno este tipo de cosas? ¿No lo torpedearían simplemente como torpedearían un refugio de datos en alta mar? La clave es que los sistemas distribuidos no tienen nexos que puedan ser eliminados Ni Usenet ni Fidonet pueden ser deshabilitados por ningún gobierno Ya que están en todo el mundo Cerrarlos significaría prohibir la comunicación de computadora a computadora Y a pesar de que se habla de trampillas o puertas traseras obligatorias en los sistemas de cifrado El cifrado es fundamentalmente fácil de hacer y difícil de detectar Para aquellos que dudan de esto Permítanme describir un sistema simple que publiqué hace años en SAI.crip Un foro libre para discusión de aspectos técnicos en criptografía Una cinta de audio digital común, conocida por sus siglas en inglés como DAT Transporta más de un gigabyte de datos Esto significa que el bit menos significativo Algo que se denomina por sus siglas en inglés LSB En una grabación de audio DAT Contiene alrededor de 8 megabytes de datos Ahora, imaginemos que Alice es detenida por la policía de datos Le preguntan si lleva datos ilegales Ella sonríe inocentemente y dice No, y sé que vais a buscarme Ellos encuentran su Sony DATMAN Y le preguntan acerca de su colección de cintas y grabaciones en directo Alice lleva 80 megas de datos en todas y cada una de las cintas Eso es aproximadamente 3 días completos del feed de USENET Los datos se almacenan en los LSB Completamente indistinguibles del micrófono y ruido de cuantificación A menos que se conozca la clave Métodos similares permiten que los datos se empaqueten de manera indetectable En LSB de las imágenes formato PIC y GIF que ahora inundan la red En sonidos muestreados e incluso en mensajes como este De hecho, el espacio en blanco en el margen derecho de este mensaje Lleva a un mensaje oculto solamente elegible para unos pocos extropianos elegidos Ya he descrito el uso de religiones y juegos de rol como una especie de cobertura legal Para el desarrollo y despliegue de estas técnicas Si una iglesia decide ofrecer confesionarios digitales para todos sus miembros remotos ¿Con qué argumento justificará el gobierno de los Estados Unidos insistir en que no se utilice el cifrado? Aquí, debo señalar que los psiquiatras y profesionales similares Tienen la responsabilidad ante sus clientes y agencias de licencias De garantizar la privacidad de los registros de los pacientes Amigos míos, ¿están usando el cifrado para proteger los registros de los pacientes? Este es solo un pequeño ejemplo de cómo el cifrado está siendo el tejido de la tela de nuestra sociedad electrónica Hay muchos otros ejemplos En futuras discusiones, espero que podamos encontrar algunos de los muchos enfoques para implementar estos métodos He pasado varios años pensando en esto, pero seguramente me he perdido algunas buenas ideas El juego de la criptoanarquía que estoy planeando Es un intento de hacer que algunos de los mejores hackers del área de la bahía de San Francisco Piensen en esta línea y se planteen nuevos problemas Varios ya se han ofrecido a seguir ayudando Algunos han comentado que esta lista no es el lugar apropiado para discutir estas ideas Yo sí lo creo No estamos discutiendo nada que sea realmente ilegal Incluso según los amplios poderes de la ley RICO La ley de organizaciones corruptas y negocios ilegales Utilizada para perseguir conspiraciones De comerciantes de pornografía y traficantes de armas, entre otros Lo que estamos discutiendo aquí Son las implicaciones a largo plazo de estas ideas En conclusión, será más fácil formar ciertos tipos de sociedades libertarias en el ciberespacio Que en el mundo real de naciones y ubicaciones físicas El mundo electrónico no está completo en absoluto De hecho, todavía viviremos gran parte de nuestras vidas en el mundo físico Pero la actividad económica está aumentando drásticamente los dominios de la red Y estas ideas de criptoanarquía erosionarán aún más el poder de los estados físicos Para cobrar impuestos y coaccionar a los residentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!